Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Diputado del régimen afirma que ejecutan limpieza de ONGs después de aniquilar otras 100 asociaciones. El preso político Yubran Suazo es trasladado a una celda de castigo de la cárcel Amodelo. Presidenta de Honduras Xiomara Castro otorga reconocimiento a Ortega. En el pulso, remesas familiares aumentan un 31% en los primeros cinco meses del año. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 30 de junio del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los diputados andinistas cancelaron este jueves la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales, incluidas la Asociación de Trabajadores Bananeros y Exbananeros de Nicaragua afectados por el nemagón y fumazón, y la Fundación de Excombatientes de Guerra por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo. El diputado Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, reconoció que su bancada y aliados han cerrado 689 entidades en lo que va del año y señaló que debería existir un mecanismo expedito para realizar el trabajo de limpieza de ONGs. Porras justificó el masivo cierre, alegando que ninguna de las entidades ha cumplido con sus obligaciones y que las críticas responden a una manipulación de los hechos. Escuchemos al diputado sancionado del partido de gobierno. Entonces, por eso yo quise intervenir para pedirles que continuemos con este trabajo de limpieza, nos tocó a nosotros. Nosotros no podemos tener 6.000 personalidades jurídicas que andan dando vuelta ahí sin utilizarse. Organizaciones de derechos humanos lanzaron la campaña Nicaragua Libres Ya para visibilizar y exigir la liberación de las personas presas políticas de Nicaragua, que a la fecha suman 190. La iniciativa consiste en demandar la libertad mediante acciones de comunicación en plataformas digitales y una mayor incidencia legal. La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT, manifestó que la urgencia es vaciar las cárceles, donde la dictadura Ortega Murillo sigue aplicando métodos perversos, ya que la privación de libertad y encarcelamiento constituyen un feroz mecanismo de destrucción personal y paralización social. La campaña está siendo impulsada por el Instituto Raza e Igualdad, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el CENIT y la Unidad de Registro. Escuchemos a Karen Lacayo, hermana del preso político Eduard Lacayo, Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial y reopolítico Juan Sebastián Chamorro, e Irlanda Suárez de la Unidad de Defensa Jurídica. Pónganse en la mano, en la conciencia, le hago un llamado a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, que lideren a todos nuestros hermanos presos políticos, escuchen la voz de un pueblo que quiere paz, libertad y progreso. Unámonos al grito de libertad, hago un llamado a la comunidad internacional, a los jefes de Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, al empresariado, a toda persona de buena voluntad, a hacer todo lo necesario para conseguir que se cumpla lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado y se les libere inmediatamente. Demandamos respeto del principio de igualdad, el cese de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A los y las presas políticas, sean tratados con el respeto que se merece su dignidad y valor intrínseco en cuanto a seres humanos y se les garantice la prestación de servicios médicos oportuna y especializada. El preso político Yubran Suazo fue llevado al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocida como La Modelo, y recluido a una celda de castigo llamada El Infiernillo, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. La organización indicó que el joven originario de Masaya fue trasladado secretamente de la Dirección de Auxilio Judicial hacia el penal de Tipitapa. Después de pasar 40 días sin comunicado, los familiares del joven denunciaron que los oficiales de la penitenciaría denegaron el derecho a la visita hasta el 27 de julio y no les permitieron introducir alimentos, productos de aseo y medicinas para Suazo, quien padece de hipertensión. El CENIT lanzó el aviso urgente ante el temor por la integridad personal y vida del dirigente opositor, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT. El diplomático del régimen Orlando José Gómez fue removido como embajador de Nicaragua en China, cargo que ocupó apenas un mes. Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Gómez el 28 de junio para ubicar en el país asiático al nuevo embajador de Managua, Ian Coronel Kilonch. El nuevo representante del régimen en Pekín es hermano de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel. Fue secretario general del Instituto de Turismo Intur durante el gobierno de Enrique Bolaños y director ejecutivo del turismo del Centro Empresarial Pelas. Ortega no explica el continuo movimiento de diplomáticos en tiempo récord. La presidenta de Honduras Xiomara Castro agradeció al dictador Daniel Ortega por el apoyo que brindó a su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya, durante la crisis de 2009 en ese país que conllevó a un golpe de Estado. Castro firmó un reconocimiento que cita a Ortega como un presidente que apoyó la democracia y la resistencia del pueblo hondureño. También recibieron el reconocimiento los exmandatarios Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia, los hermanos Fidel y Raúl Castro de Cuba, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay y el fallecido Hugo Chávez de Venezuela. Las palabras de agradecimiento de la esposa de Zelaya surgen en un contexto en que el régimen de Nicaragua también ha otorgado refugio a exfuncionarios del expresidente Juan Orlando Hernández, prófugos de la actual justicia hondureña. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Los nicaragüenses recibieron 1.132.5 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y mayo de este año, lo que equivale a un 31.9% más que en el mismo periodo de 2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. En el acumulado a mayo de 2022, los nicaragüenses recibieron 274.2 millones de dólares más que lo captado en los primeros cinco meses de 2021. La entidad monetaria señaló que el dinamismo de las remesas ha estado soportado en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos, El Salvador, Canadá y Costa Rica. Para conocer más sobre el tema, conversamos con el economista Marco Aurelio Peña. ¿Han incrementado la remesa en los primeros cinco meses? ¿No es sorprendente considerando la cantidad de nicaragüenses que también han salido de nuestro país? Sí, así es. Por una parte, eso tiene una interpretación positiva porque se trata de nicaragüenses saliendo adelante. Es decir, las familias ayudándose entre sí para no perecer, para pagar las cuentas cada quincena y cada mes. Entonces, están saliendo por miles, por razones políticas y económicas y van buscando los destinos que tradicionalmente buscan los nicaragüenses. Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá. Ha aumentado también el número que se ha ido a Costa Rica y el resto del mundo. Hay nicaragüenses que han llegado a parar a Irlanda, hay nicaragüenses que están en Finlandia y hay nicaragüenses que también se quedan en otros países de Centroamérica. Entonces, por esa parte, se trata de particulares ayudando a particulares sin intervención gubernamental, ¿verdad? Porque los nicaragüenses van buscando mercados laborales de terceros países para obtener ingresos y destinan una parte de sus ingresos para enviárselos a sus familiares. Con esto, las unidades familiares en Nicaragua satisfacen sus necesidades de consumo. Al menos un tercio de las familias nicaragüenses estarían recibiendo remesas monetarias en promedio 300 dólares y también le ayuda al ingreso disponible de la gente. Porque el ingreso disponible son los ingresos menos los impuestos más las transferencias. Y las transferencias están libres de impuestos. Más bien con eso pagan impuestos. Sin embargo, la peor parte de esto es negativo para mí, ¿verdad? Porque la economía nicaragüense no es capaz de absorber la fuerza de trabajo. Las condiciones del país no convencen a las personas para que se queden. Y estamos hablando también de que está saliendo fuerza de trabajo calificada, principalmente profesionales jóvenes, ¿verdad? En el que se incurrió en un gasto, ya sea privado, es decir, la familia, o ya sea público. Bueno, en el primer caso hablamos de familias que tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a hijas a colegios y universidades privadas. En el segundo caso hablamos del gasto público, es decir, cuando el joven o la joven estudió en colegios y universidades públicas. Entonces, por esa parte se va también una fuga de cerebro, es una fuga de músculos y por esa parte el país se descapitaliza y obviamente no es evidencia de desarrollo, de bienestar. Porque si así fuera entonces la gente se queda, pero cuando la gente se va, porque cuando la gente se va, asume el costo de irse porque espera que el beneficio sea mayor. Y hablamos de costos humanos, de gente que tiene que enfrentar los peligros de los traficantes de personas, de los extorsionistas, de cárteles de droga, de la delincuencia común o de perecer en el río Bravo en el caso de que piensen y decidan cruzar la frontera. Entonces son costos humanos también. El problema de la migración es un problema, son problemas del desarrollo humano, nacional, regional y mundial. Ahora, ¿esto trae beneficios al régimen de Ortega el hecho de que las remesas estén incrementando? Sí, esto no deja de ser una situación conveniente para el sistema político autocrático, que todavía impere en el país. Porque oxigena sustancialmente la economía nacional, el flujo de remesas monetarias ya constituye el 15% de la economía nacional. Como que fuera un sector económico más, aunque no lo es, porque no se produce en el interior del país. No se están aumentando los niveles de producción, ni tampoco se están creando fuentes de trabajo en el interior del país. Lo que está sucediendo es que la economía de otros países, los mercados de trabajo de otros países, son los que absorben el excedente de trabajo nacional. ¿Verdad? Entonces, el año pasado se cerró con un flujo, con un total de remesas monetarias recibidas por Nicaragua de 2.156 millones de dólares. Esa es una enorme cantidad de dinero, mucho mayor que el nivel de inversión de extranjera directa, mucho mayor. Casi de mil millones de dólares más. Entonces, eso, cuando nosotros lo dividimos por la población estimada que alguna vez ha recibido remesas monetarias, nos da casi 900 dólares per cápita. Si nosotros dividimos por el número, por la cantidad total de habitantes que tiene Nicaragua, nos da más de 300 dólares. O creo que entre 260 y 300 dólares. Entonces, es un montón de dinero. Y con eso, la gente paga sus cuentas y también paga sus impuestos. Y también aumenta el nivel de reserva en dólares por la cantidad de dólares que pudieran estar recibiendo las personas. Entonces, sí, es una situación conveniente por esa parte. Ahora, con esta situación de la crisis de Rusia con Ucrania, es probable que con la inflación y toda la situación mundial, las remesas disminuían. En el campo de lo posible podría pasar, aunque no lo veo tan probable. Porque en los últimos cuatro años, la tendencia del flujo de remesas monetarias recibidas en Nicaragua es creciendo. Máxime, el año pasado, en el que hubo una recuperación económica mundial y las grandes potencias comenzaron a demandar nuevamente las materias primas que nuestros países latinoamericanos, principalmente centroamericanos, ofrecen. Hablamos de productos primarios. Y eso satisfizo la demanda reprimida de las grandes metrópoles y de las potencias. Pensemos en Estados Unidos de América y China continental. Y el comportamiento de la remesa ha sido, entonces, creciente. Los grandes receptores de remesas monetarias en la región, por ejemplo, el mayor receptor de remesas monetarias en América Latina es México. El mayor receptor de remesas monetarias a nivel centroamericano es Guatemala. Y en el caso de Nicaragua no ha sido la excepción. La tendencia ha sido creciente. También por la recuperación del empleo en Estados Unidos de América, de donde proviene casi dos tercios del total de remesas monetarias. Estamos hablando de una cantidad que supera el 60% del total de remesas monetarias que recibimos. Y hasta el momento no ha habido una variación hacia la baja en ese sentido. Es decir, en base a lo observado. Más bien lo que se vio es que España desplazó a Costa Rica como el segundo lugar. Eso quiere decir que más nicaragüenses pudieran estar siguiendo a España. Más nicaragüenses se están ubicando en el mercado laboral de España. Y la condición de España, es decir, la economía española, está permitiendo que los nicaragüenses se ubicen laboralmente y persigan un ingreso que les haga posible costear su estilo de vida allá y también mandar un dinero hacia su padre de origen, hacia Nicaragua. Entonces, por esa parte, no ha habido tampoco una variación hacia la baja de las remesas monetarias provenientes de España. Estamos hablando de Europa Occidental, que está como un poco más cercano del escenario de guerra que se está llevando a cabo al otro lado del mundo por la invasión militar de Rusia a Ucrania. O sea, hasta el momento no observado, no apunta a una reducción. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Las autoridades dejaron bajo prisión preventiva al exnovio de la modelo Salma Flores Moreira, conocida por sus videos en TikTok, luego de ser acusado como el presunto autor de la divulgación de videos con contenido sexual de la joven de 19 años. Según la acusación, Kevin Alexander Reyes Leitón, de 21 años, publicó el video privado en las redes sociales, extrajo fotos íntimas del celular de la víctima y compartió parte del contenido a un desconocido, reportó el diario La Prensa. El ex miembro de la Selección Nacional de Taekwondo es acusado por el delito de revelación indebida de datos o de información de carácter personal bajo la ley de ciberdelitos. Sin embargo, su familia niega los hechos, alegando que el joven se encuentra detenido arbitrariamente desde hace siete días, mientras desconocidos continuaban subiendo las imágenes a las redes sociales. La modelo aseguró en ese entonces que su celular había sido robado. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast 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 no te perdás el